Voy a abrir este Kinder Sorpresa Doble de la Barbie con la increíble colección Quiero Ser Como que son nuevos los diseños o el empaque yo me imagino que todo es nuevo porque aquí viene la imagen diferente así que vamos a descubrir en esta nueva colección que es lo que viene aquí de sorpresa en estos dos Kinder Sorpresa de Barbie Vamos a ver A ver ¿Qué sorpresa estar aquí adentro? A ver, a ver Aquí está la primer sorpresa ¿Qué será? ¿Qué será? Ay Un anillo Bueno, vamos a ver primero el papelito Y aquí sí que es un anillo Pero las cartamonías son diferentes Muy diferentes Este es el papelito con todos los idiomas diferentes Donde pueden encontrar los Kinder Sorpresa Y vamos a ver Cómo se pone la calcamonía Se pone en este corazón Ah no, no es calcamonía A ver, nada más se pone Nada más se pone así Y luego Y luego Para que se quede ahí Se va a poner encima Este corazón Rosa más fuerte A ver Uy, trono A diferencia del otro Este no tiene sello Pero aquí está Rosa bajito Y rosa fuerte Ay, qué bonito Es la Barbie Roquera Ahora vamos a abrir El siguiente Huevo Kinder Sorpresa A ver A ver qué vendrá aquí Me imagino que si ya salió Un anillo Ahora aquí vendrá una muñeca Vamos a ver si tengo razón Chocochochón Ay, sí tenía razón Vamos a ver el papelito Para hacerla más de emoción El papelito con los idiomas Y Oh, es la Barbie Chef Y aquí vienen todas las que pueden salir Vamos a armarla Sí, aquí está el delantar de Barbie Ay, el sombrero rosa A ver Ay, los zapatos Vamos a ponerla aquí Para que se quede paradita Y así le ponemos su delantar Ok, sí O como si su delantar Vamos a darle un moñito Y aquí así quedó la Barbie Chef Su blusa y su gorro rosa Estas son las dos sorpresas De estos dos Kinder Sorpresa De Barbie ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? ¿Te gustaron? Gracias por ver el video